igual que es igual dos corazones en distinto lugar bum 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 al mismo ritmo se moverán bum 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 chico o chica es igual bum 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 latiendo al compás bum 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 animal o planta es igual bum 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 igual que es igual bum 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 dos corazones en un mismo lugar bim bum 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 Gracias por ver el video.